Bienvenidos a este video. Hipótesis del meteorito, Dríaz reciente. En cuanto a Dríaz reciente, y todo lo relacionado con él, como edad de hielo, Extinctions y alfombras negras, una sola hipótesis parece llamar la mayor parte de la atención. Esa es la hipótesis de un impacto de meteorito, 12800 AP, la flecha verde hacia arriba, que supuestamente causó lo que ciencia y consenso llamó el Dríaz reciente. El período es más conocido como una especie de edad de hielo, y una edad en que una planta, Dríaz, Dríaz octopetala, fue más abundante. En esta hipótesis el meteorito, su impacto o la edad de hielo que provocó, condujo a la posterior extinción de humanos como las culturas Clovis, megafauna y provocó alfombras negras, atípicas, las tres en gran parte del mundo. En la figura presentada, se planteó la hipótesis de que el llamado enfriamiento Dríaz reciente, flecha verde hacia arriba, también el número 6 en la imagen que apunta a la línea azul de enfriamiento con el número 5, fue causado por un impacto de meteorito, aproximadamente 12800 AP, pero cuando se analizó clínicamente claramente, no lo fue. Antes de profundizar en esta hipótesis y sus paradigmas, presento mi hipótesis de lo sucedido porque eso hace más eficiente este video y el estudio de esta llamada edad de hielo. Sus extinciones excepcionales y alfombras negras, etc. Vincular este periodo a una especie de edad de hielo, nueva o excepcional es extraño porque viene después y es la continuación de un periodo de decenas de miles de años con temperaturas más bajas y en consecuencia, edades de hielo, en la figura el tiempo comienza con hoy, año cero, a la izquierda y va 140.000 años atrás, a la derecha. Las glaciaciones o edad de hielo en estas decenas de miles de años no se atribuyen a meteoritos. Por lo que no hay necesidad de reclamar un meteorito impacto, que nunca fue probado y tiene mucha evidencia en su contra la hipótesis del impacto del meteorito. Todo lo que tiene lugar en el trias reciente También tuvo lugar al menos 7 veces en el periodo anterior al trias reciente. La planta trias, no solo estuvo presente en el llamado trias reciente, sino que estuvo presente en el periodo anterior al trias reciente, y posiblemente decenas de miles de años antes del trias reciente. De ahí los periodos anteriores al trias reciente, son llamados trias más antiguo, y trias más antiguo mayor. Y la planta existía antes, probablemente porque hoy en día se le llama característica de las regiones ártico-alpinas. En otras palabras, desde el punto de vista del clima no ocurre nada anormal durante el trias reciente. Lo que sí es anormal es el holoceno, que comienza después del trias reciente, y eso es más de mil años después del supuesto impacto de meteorito, flecha verde hacia arriba. Intermezzo El trias reciente, lleva el nombre de un género indicador, el alpino la flor silvestre de la tundra, trias octopetala, ya que sus hojas son ocasionalmente abundantes en sedimentos glaciales tardíos. A menudo ricos en minerogénicos como los sedimentos lacustres de Escandinavia. Fin del intermezzo Por lo tanto, la planta trias reciente, no es característica de la trias reciente, sino más bien un indicador de sedimentos ricos en minerogénicos y posiblemente e incluso probablemente para la minería por parte de los humanos. Proporcionaré en este y otros videos evidencia importante de tal minería intensiva por parte de los humanos, especialmente durante el trias reciente. En este periodo particular, la minería fue realizado por humanos de la plogrupo R, y posiblemente I. Y este es el inicio de la Vuelta del Mundo, Turnover of the World, o la Era Híbrida, por el recién llegado a plogrupo R, al que llamo los boomers, o los guerreros del Imperio Global, que da la Vuelta del Mundo, Turnover of the World, y nos da origen a los humanos modernos. Somos sus descendientes. Entonces venimos de donde vienen ellos, y eso es América. Esto también llevó a la confusión de nativos americanos provenientes de europeos, hipótesis o lutrense. Lo cual es erróneo como lo confirmó recientemente el consenso. En Europa Occidental y Eurasia Occidental, la, rotación, Turnover of the World, total de las antiguas personas del tipo Clovis. Habitantes o humanos del tipo Clovis, como personas del haplogrupo Q, es ejecutada. Principalmente por el haplogrupo R, y posiblemente I. Asociaciones con haplogrupos. Puede omitir esto y finalizar el video aquí si no desea sumergirse en las asociaciones de haplogrupos en este punto. Y DNA, I, posiblemente también estuvo involucrado en la rotación de Clovis, América del Norte, y los relacionados con los similares a Clovis, Magdalenienses, etc., Eurasia Occidental y Europa Occidental. Independientemente de si el ADNI, I, estuvo involucrado o no, ellos mismos serán anulados o reemplazados. Y posiblemente absorbidos por los híbridos o mutaciones más recientes como esos del haplogrupo R, o los boomers. Cuando esto sucede, IDNA, I, se asociará y se retirará junto con Q. Entonces esto nos acerca a mis hipótesis que siguen en el próximo capítulo y video. Gracias por ver, adiós.